La R1250GS, la mejor máquina de una de las mejores marcas. La versión más avanzada de la motocicleta de aventura tiene un nuevo... Diablos. No, esta es la vieja. Aquí está, la nueva R1250GS, con su nuevo... Ah, tapa nueva. Obvio, esto debe ser monumental, porque es la GS, perfecta. Si algo no es formidable, pues no es su culpa, sino mía. A mí algo me pasa. Bien, primero veamos qué es eso de ShiftCam, ¿ok? Lo que esas bellas y geniales tapas sugieren es un árbol de levas mejorado. ¡Bam! El pistón empuja hacia abajo tras la explosión. En el punto muerto inferior, la válvula de escape se abre y el pistón empuja el aire quemado y se expulsa. Lo siento, Greta. En el punto superior, se cierra la de escape y se abre la de admisión para jalar aire limpio cuando baja el pistón. Luego, esa válvula también se cierra para el movimiento de compresión y ¡Bam! Comenzamos de nuevo. Toda esa danza es coreografiada por el árbol de levas. Hace como un... Twerk. Los lóbulos giran para abrir y cerrar las válvulas. Sí. Es un sistema decente a bajas revoluciones y para muchas marcas eso es suficiente. Punto. ¿Pero la GS? ¿Se podría optimizar para altas revoluciones? ¡Bam! Tiempo de expansión. La válvula de escape se abre y el pistón expele la pesadilla de Al Gore. ¡Pero va tan rápido el pistón! Hay tanta velocidad en el flujo en esta dirección que se puede abrir la válvula de admisión un poco antes del punto superior. Aunque el pistón está subiendo, la corriente es suficiente para jalar hacia adentro más aire, purgando mejor los residuos de gases quemados para una carga fresca. Luego, el tiempo de admisión va a tal velocidad que, de nuevo, podemos dejar abierta la válvula de admisión después del punto muerto inferior. Porque hay tanta velocidad en el flujo entrante que se logra captar un poquito más de aire, aunque el pistón ya empezó a subir, entonces logramos más carga y que es más fresca para la siguiente explosión. ¡Bam! ¡Sí! ¡Nueve por ciento más caballos de fuerza en altas velocidades es increíble! Ni siquiera es justo compararla con otras motocicletas de aventura. Alcanza velocidades que están en territorio de las motos Sport Touring. Bueno, pero cuando me levanto no puedo ver bien mi velocidad porque a la Beamer se le ocurrió poner la montura del GPS justo arriba del tablero. No es que sea culpa de la GS. Seguro es mucho más avanzada que yo, que se sujeta al principio de incertidumbre de Heisenberg. Puede saber su ubicación o su velocidad, pero no ambos al mismo tiempo. Debe ser mi culpa. Otro descuido. 134 caballos de fuerza, francamente, no se ocupan fuera del camino. Pero te repito, la GS es perfecta en todo sentido. Así que debe haber algún problema conmigo de nuevo. Bueno, hicieron que la válvula de admisión abriera antes y quede abierta más tiempo a altas revoluciones. Las aperturas se solapan para lograr un potente desempeño Sport. Pero parece que las bajas revoluciones no le importan a la GS. No quiero ni pensar en eso. O hay más en la mecánica de esto. ¡Ajá! Un segundo par de lóbulos en el árbol de levas de admisión. Digamos que la primera leva abre la válvula empezando aquí, a lo largo de esta duración. Luego, nuestro segundo lóbulo abre la misma válvula comenzando aquí, antes, y por esta duración se cierra después. Producen variaciones en el momento y la duración de la apertura, que explica la velocidad máxima. Pero teniendo dos lóbulos separados, uno puede abrir la válvula un montón y el otro un poco. Eso es elevación variable. Queremos que la admisión esté completamente abierta cuando el motor va revolucionado. Pero a bajas revoluciones, una válvula medio cerrada incrementará la velocidad del flujo y la turbulencia del aire a bajas revoluciones, logrando una mejor explosión. Un par poderoso, papá. 14% más a velocidad baja. Como un jugador de badminton de 360 kilos, este toro cambia de dirección con un giro de muñeca. Y flota en las subidas, incluso a marcha casi de ralentiz. Todo gracias a la elevación variable de las válvulas en una máquina que vuela después en la pista, gracias a la variación en el momento y la duración de apertura. 134 caballos para la autopista, 143 newtons metro para todo terreno. No apto para disléxicos, pero es la doble propósito ideal. Si una moto con dos personalidades con dos fases de levas va a tener sentido, es aquí. Es increíble que las válvulas variables solo han aparecido en las motocicletas para pavimento. Honda usó un sistema de dos pasos en 1983. Y Suzuki fue pionera con un árbol de levas con un par de lóbulos accionados por un solenoide en 1991. Ups, son casi idénticos a lo que vimos de la ShiftCam, solo que aparecieron tres décadas antes. Me imagino que la GS no copiaría tecnología japonés ancestral. A menos que fuera la mejor solución. Nah. ShiftCam es el equivalente en ingeniería a un reloj descompuesto optimizado en dos puntos. Digamos que la variación de la apertura de las válvulas es perfecta a 4000. Y luego esta otra lo es a 7000 revoluciones. Y en cualquier otro punto, no está nada bien. El resultado es que el poder está solo en dos momentos diferentes. Da el jalón, luego se asienta. Luego otro jalón, luego se asienta. Una curva de poder bimodal. No me malentiendas, me gusta tener dos raciones extras de poder. Es solo que… Es la GS. Esperaba una mejoría, algo más refinado que esto. Algo más simple, pero avanzado. Eso sí sería una revelación tecnológica. El sistema centrífugo de Suzuki es más cercano a ser VCBT, variación continua en las válvulas. Solo optimiza el momento de apertura pero en un largo espectro. Es mejor que lo que ofrece BMW. Y además, es puramente mecánico. El metal tendría que romperse para que el Hamamatsu llegue a fallar. Mientras la Beamer depende de un solenoide controlado por computadora para cambiar de un lóbulo de leva a otro. Un sistema eléctrico. Aquí. ¡Aaah! En teoría funciona, pero ¿en la práctica? Depende. Si el actuador de la ShiftCam falla en Mongolia es, obviamente, porque la BMW quiere que me quede a conocer un poco más la cultura del lugar. Y si necesito recargar el aceite en China sin la llave especial para abrir la tapa número de parte 7692446 tarda tres semanas en llegar de Berlín a Wuhan… Bueno, claramente la GSM está ayudando a detenerme a… Disfrutar el paisaje. Eso la hace única. Igual que el nuevo control de inicio en pendiente que detecta la inclinación y electrónicamente aplica el freno para que los principiantes eviten aprender a frenar con el pie arriba. ¡Fantástica función! A mí no me importará que la moto se interponga a los no principiantes que tratan de usar una pendiente para dar vuelta en un sendero. ¿Saben qué? No. La R1250GS puede ser la mejor moto de aventura para todo el mundo, pero no para mí. Claro, traza las curvas de manera hermosa. Siempre lo ha hecho. Su motor boxer es peculiar e impactante. Siempre ha sido así. Es un hermoso lugar para sentarse por 12 horas. Siempre lo ha sido. La R1250GS es una buena motocicleta, pero como una mejora, a la cual no te puedes montar por menos de 30 mil dólares, espero mucho más que una vieja Valtech y algo de complejidad frágil. Y eso que mi familia es de Bavaria. Mi apellido es Klöftinger, el auto de mi familia es un impráctico vintage BMW. Usé Leatherhausen antes de usar pantalones como arroz antes del mediodía y celebro el Oktoberfest en septiembre y aún así no me convence la GS. Hay otras motos que trazan curvas como un Sport Touring. Hay otras con configuraciones del motor que son más útiles en todo terreno. Y otros lugares hermosos para sentarse, sobre todo ahora que los altos niveles de equipamiento son más comunes. Solo que la B-Storm cuesta la mitad, la mitad que esta. Y Suzuki tiene un sistema de válvulas centrífugas mucho más elegante que esta. Pónselo a una buena Suzuki. ¡Hazlo! Quizá por fin la gente verá más opciones. La B-Storm cuesta la mitad, la mitad que esta.